No se trata de cambiar un presidente, sino que de verdad construir un Chile muy diferente. La lucha está a vencer, va a ser, va a ser, juntos al poder. Recorreremos desde el norte, recuperemos el cobre, soportaremos los golpes. Y dejaremos de ser pobres, porque esta lucha vale la pena, todos juntos a la moneda. Marcel, Marcel, los pobres al poder, Marcel, Marcel, sin miedo al poder. Marcel, Marcel, la lucha está a vencer, Marcel, Marcel, juntos al poder. Acabaremos con la codicia, luchemos por pensiones dignas. No masaqueo capitalista, respeto a toda forma de vida, porque esta lucha vale la pena, todos juntos a la moneda. Marcel, Marcel, los pobres al poder, Marcel, Marcel, sin miedo al poder. Marcel, Marcel, la lucha está a vencer, Marcel, Marcel, juntos al poder. Despertaremos conciencias, sembremos nuevas propuestas. El lucro es una vergüenza, la educación no está en venta, porque esta lucha vale la pena, todos juntos a la moneda. Marcel, 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 por una salud digna, Marcel, Marcel, la educación es un derecho, Marcel, Marcel, libertad al pueblo mapuche, Marcel, Marcel. En la calle nace el primer grito de libertad, el primer grito de dignidad, el primer grito de soberanía, es en la calle.